El Evangelio de la Iglesia Ortodoxa 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 Pero casi ninguno vuelve Y estos no solamente las recibieron, sino que las habían pedido Ten misericordia de nosotros. ¿Somos agradecidos con Dios? ¿Cómo podemos agradecerle realmente a Dios? Necesitamos hacer sus obras, necesitamos volvernos fieles. Que todos ustedes que hoy escuchan mi palabra reciban la luz divina Para que puedan ver realmente en dónde están y buscar al Señor de corazón. Porque bendito es nuestro Dios ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. me han estado ayudando para la misión. Aquí abajito está el link de Buy Me A Coffee, es decir, cómprame un café y también otro de Patreon, que es otra forma de ayudarnos. Les digo que ni un centavo se pierde de todo lo que ustedes nos ayuden. Somos una iglesia pobre en nuestra misión y estamos precisamente atendiendo al sector pobre de Tijuana. Así que bendito sea Dios. Les agradezco a todos. Si alguno de ustedes el día de hoy siente el deseo de ayudar, de participar conmigo en esta obra de evangelización, ayúdenos. Ayúdenos con sus oraciones. Ayúdenos propagando este canal con sus amigos. Es para ustedes el trabajo. Y en la medida que puedan, y Dios les bendiga, ayúdenos también con un poquito de dinero. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.